Que toda la banda se alucine en esta noche La banda motivada marihuana, padre Venga señores, la cumbia Expandiendo la red con estilo y sabor Vamos a ver, señores Esta noche La banda motivada marihuana Viva como fecha, como goza Que suelta en chiquichá De una mano bonita, mi hermosa Carlita Pirelli Baila la cumbia, perro Baila la cumbia Que suena, que suena, que suena, que suena, que suene ¡Cuejo! Toda la banda con la mano suena en la Y la que suene, mamalón, viene mamalón Toda la banda con la mano suena en la Y la que suene, mamalón, viene mamalón El rey del juez ¡Señores y señores! ¡Señores y señores! ¡Granco dice! ¡Dónde van a! ¡El pueblo es sabroso! ¡Van a la banda y se bendiga en la sala! ¡Van a los chamocos! ¡Eh, eh, eh, famosos! ¡Van a los chamocos! ¡Van a los chamocos! ¡Suscríbete al canal! 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 vida.